El sociólogo Ray Tijuare afirma que las zonas afectadas por el huracán Eta en la costa Caribe han sido excluidas en años anteriores, por lo cual se requiere de un plan de reconstrucción a largo plazo y que va a llevar a mucho tiempo y que las políticas públicas deben de ser integral. No solo los daños a la infraestructura, a las carreteras, que de hecho parece que ya se está trabajando con apoyo, con ayuda internacional, sino también el tema prioritario que es el tema del desarrollo integral de las poblaciones. La reconstrucción social debe ser integral, esto significa que deben de ser políticas públicas redistributivas y de reconocimiento, o sea, políticas que vayan enfocadas a la restauración material y políticas que vayan enfocadas a la inclusión social. Es una oportunidad que tiene la sociedad nicaragüense para integrar a esta parte del país que durante muchos años ha sido excluida y explotada y es una oportunidad que tiene el gobierno para trabajar un plan de reconstrucción a largo plazo que sea participativo y que incluya precisamente a las comunidades afectadas. No puede ser desde una óptica vertical, no puede ser desde una visión de la política tradicional, en este caso electorera, porque vienen entonces las elecciones en el próximo año, entonces vamos a ganar votos y vamos a parecer bonitos y buenos. Juárez afirma que debe de ser una asistencia aplicada a derecho. Se cumpla con los marcos internacionales, en este sentido se debe respetar, por ejemplo, si los países donan, si el PMA está donando como ha donado toneladas de alimentos, debería decirse que provienen del PMA, de Japón, de España, que son los países que en este momento han brindado apoyo, y no utilizarlo como una herramienta política electoral, porque esto va a hacer a los derechos de las poblaciones. Y por otro lado, debe de ser profundo en el alcance, en el sentido que vaya dirigido a los grupos vulnerables, a las niñez, a la adolescencia, a la juventud y a las personas mayores de edad, con una visión de integración social, con una visión de nación. Y para ello, debe de haber obviamente un consenso social que permita entonces que esta atención sea integral, que sea de calidad. Noticias 12, Darlene Tellez.